Ceniza Luis Fernández Ardavín Este dolor de vivir no viviendo Y este sufrir de saber que no vivo Quieren hacerme querer no queriendo Y desear no escribir lo que escribo Este pesar de sentir este peso Que no me pesa pesándome tanto Tan pesaroso me tiene y tan preso Que le parezco espantable a mi espanto Yo ya no puedo sentir puramente Con el sentir de los sentimentales Hay tantas momias de amor en mi frente Y tantos muertos espirituales Nada quedó de mi eterno universo Todo cayó por el tiempo al olvido Y este tejer el tejido del verso Es un tejer para ser destejido Como la espiga salió de la espiga Trigo sembró quien coger quiso trigo De mendigar tengo el alma mendiga Mi corazón es su ron de mendigo Como se seca la piel en la mano De la hilandera que mueve la rueca Yo que empecé la hilazón más temprano Siento también más temprano la seca Viene el calizo terrón de mi tierra Toda la sed de mi raza caliza Y vi que el alma feroz que me aterra Como mi raza y mi tierra es ceniza Esta sequía interior y espinosa Que me llegó de mi tierra querida Por cada herida me daba una rosa Y por cada rosa me daba una herida Y hoy como tierra sin flor y sin poma Rosa que sangra sin sangre ni esencia Siento el roer de mi misma carcoma Y que no existo en mi propia existencia He de llegar a la hora postrera Como los árboles viejos y huecos Que nos parecen fragantes por fuera Y están por dentro vacíos y secos Y mientras finjo vivir no viviendo Siempre en mi sombra soñando la luz En el dolor de creer no creyendo Hago con fe la señal de la cruz Por el demonio que a Dios hace guerra Por el Señor que al demonio esclaviza Y por la sed de mi raza y mi tierra Que como yo son tan solo ceniza